La Intendencia de la Región de Valparaíso decreto alerta roja para la provincia de San Antonio a causa de los incendios forestales que afectan a los sectores Fondo Miramar, Aguas Buenas y La Marquesa. Según lo informado por la Oficina Nacional de Emergencia, hasta el momento 400 hectáreas por confirmar de Pastizal y Matorral ha consumido un incendio forestal ocurrido en La Marquesa, mientras que 70 hectáreas ha consumido el fuego en el Fondo Miramar y 550 el de Aguas Buenas. ¡Suscríbete al canal!